viajamos inicialmente para perder el miedo y encontrarnos nosotros mismos viajamos para abrir el corazón y los ojos viajamos en esencia para convertirnos en tontos jóvenes de nuevo a detener el tiempo y ocuparnos de él caer en el amor una vez más y disfrutar cada instante que nos regala la vida bienvenidos a parques nacionales de los eeuu hoy visitamos las maravillas que nos ofrecen los parques nacionales de los eeuu con una inmersión en las impresionantes arqueología de antilope canyon para luego trasladarnos a unos de los lagos más espectaculares del oeste americano lake power y desde ese maravilloso lugar seguimos en un recorrido hasta la creación divina de h national park en moab para culminar nuestra aventura en el místico lugar de the horse acompáñame a esta travesía que inicia ya estamos aquí disfrutando de una experiencia maravillosa en este momento nos encontramos en antilope canyon antilope canyon pues realmente una experiencia maravillosa una escultura hecha de por sí que nos dejan impactado yo no les voy a contar porque ustedes tienen que ver por ustedes mismos esta maravilla resulta muy complicado escoger una sola imagen para encabezar un artículo o cualquier del portal cuando visitamos este maravilloso lugar porque ciertamente cada foto que vemos es más extraordinaria que la anterior es antilope canyon una de las maravillas más desconocidas del mundo pero fundamental donde la imaginación debe volar de por sí es una ranura de cañón hermoso pero comercializado visitado por cientos de personas en un día típico de verano dos secciones están abiertas para el público con estrechos superiores a más de 600 pies de altura está localizada en el poblado de page arizona y cuenta con secretos inigualables andan frank y los pequeños nos dejan nosotros una experiencia única y inolvidable la verdad experiencias que siempre quedan grabadas en nuestras memorias yo les invito a cada uno de ustedes que vengan cuando tengan la oportunidad de conocer lugares tan espectaculares como este antilope canyon es una creación única donde únicamente la luz del día puede darle a usted la foto deseada así que vamos a seguir recorriendo el oeste de los eeuu luego de conocer este maravilloso lugar es momento de seguir nuestro recorrido por el espectacular pavo lake es un embalse del río colorado entre las fronteras de utah y arizona bien mi gente continuamos aquí en este recorrido por el oeste de los eeuu en este momento me encuentro en pavo lake arizona estos en page es un lugar maravilloso desde aquí se puede ir en tour por aquí por el lago hasta glentown este lugar turístico es muy importante para la zona visitado por más de 2 millones de personas cada año se convierte en un destino único en el verano es el segundo mayor embalse artificial que representa la capacidad máxima de agua en los eeuu luego del lago mid para visitar este maravilloso lugar es necesario trasladarse hasta page arizona donde existen numerosos hoteles entre ellos lake power result con una marina que ofrece tour espectaculares todo el año para navegar por el maravilloso lago y luego de haber visto tanto es momento de seguir recorriendo y para nuestro próximo destino fue necesario cruzar una de las carreteras más impresionantes de los eeuu la famosa ruta 66 de donde nos movimos hasta la maravillosa localidad de monumentale para apreciar la formación de impresionantes rocas que hacen siluetas divinas para adornar este lugar que tanto nos recuerdan las películas del oeste bien señores estoy guiando desde page hasta monumentale en este momento y quiero mostrar la maravillosa vista que tenemos y aquí estamos en monumentale sinceramente un lugar que me has dejado muy emocionado de visitar con una vista panorámica que tenemos estas grandes creaciones de tierra nos deja a nosotros pues muchísimas cosas como que nos ayuda a visualizar la manera de cómo vivimos ver cómo está nuestro alrededor la naturaleza pura que se vive aquí y el frío está que arde también por eso hay cosas como que me salen que no sé ni qué decir pero la verdad es que me gusta hay personas que están allá en el carro y no quieren montarse no quieren montarse pero anyway estoy siguiendo disfrutando de el oeste estadounidense y luego de esta hermosa aventura es momento de sumergirnos a lo desconocido explorando el increíble parque nacionales de los arcos este está situado en el río colorado a unas 4 millas del norte de noab en utah es conocido por albergar a más de 2 mil arcos de piedra natural incluida la famosa delicar al mundo además es una variedad de recursos únicos y formaciones geológicas inigualables siendo inspiración para quienes tienen el gusto de visitarlos al envolverlo con su mano y en este recorrido por el oeste de los eeuu nos ha traído aquí a yuta estamos específicamente en h national park un lugar maravilloso como siempre digo y pues esta creación básicamente hecha como si fueran de barro viene siendo más grande que un edificio de eso de manhattan en nueva york pues vamos a conocer más de h national park aquí mientras yo sigo disfrutando de estas grandes esculturas bien en este recorrido por los h estamos justamente en este punto en el lugar de la roca balanceada porque la roca balanceada si ustedes se fijan pesa nada más y nada menos que 3500 toneladas imagínense ustedes y se mantiene así alrededor de muchísimos años bien hay que tener el alma aventurera para poder llegar a este lugar porque la verdad es un poco peligroso y también pues tenemos que ser aventurero tener esta energía para poder llegar a ver y disfrutar de las maravillas que nos ofrece el mundo pues yo no puedo quedar atrás entonces por eso decido llegar hasta el arco bien mi gente hemos disfrutado bastante de este recorrido por los arches y la verdad siempre tenemos que despedirnos de lugares como estos y para culminar este maravilloso recorrido por los parques nacionales del oeste americano es preciso llegar hasta the horse point state park ubicado en el estado de Utah que ofrece una vista panorámica espectacular del río colorado y el parque national canyon lands el parque cubre más de 2170 hectáreas de desierto y una altitud de más de 6000 pies de altura este parque cuentas con varios miradores y un centro de visitantes también cuenta con un nombre bien peculiar debido al uso de este coral naturales por los vaqueros del siglo 19 donde los caballos murieron a menudo debido a la causa de exposición de horse point con frecuencia se ha observado en la lista de nombres de lugares inusuales pero sin duda es un paraíso que encanta a todo el que lo visita bien mi gente seguimos en este momento estamos en el lugar de evaporación solar si pueden visualizar esta inmensidad este pequeño cañón que tenemos aquí en la pantalla se ve un poco pequeño pero si llegamos hasta el fondo la verdad es inmenso bien mi gente estoy en este momento en un lugar desafiando la gravedad dead hot o mejor dicho caballo muerto porque será el caballo muerto se cae realmente nadie se salva estoy desafiando el miedo yo la 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 gravedad yo no sé qué porque estoy a una altura que ustedes ni se imaginan pero lamentablemente hemos llegado a nuestro final por estos recorridos en los parques nacionales de los eeuu algunos de ellos porque no son demasiados pero siempre vale la pena conocer lugares siempre vale la pena viajar y conocer conocer y conocer aprender y mirar que otras personas quizás con menos capacidades que nosotros físicamente tienen la habilidad y la facilidad para explorar nosotros tenemos que tener esa energía positiva para siempre poder hacer lo que nos gusta hasta la próxima en algún destino del mundo soy John Pichardo 5 5 3 5 7 10 21 22 23 22